En el día de hoy les comparto el mejor plegable con mejor software del mercado. Así que cuando se menciona al líder en móviles plegables, normalmente se piensa en Samsung. El Galaxy Z Fold 6 es la propuesta de la compañía para dominar el segmento en 2024. Aunque presenta una evolución más que revolucionaria, ha incorporado importantes mejoras en diseño y en inteligencia artificial. En esta generación, Samsung ha puesto un énfasis significativo en el diseño. Primero, el peso se ha reducido de manera notable, pasando de 253 gramos en la generación anterior a tan solo 239 gramos, aunque sigue siendo un poco pesado. Ahora, se asemeja más al peso de un teléfono de gama alta convencional como el Samsung Galaxy S24 Ultra o el iPhone 15 Pro Max. Además, se han realizado ligeros ajustes en las dimensiones debido a un cambio en el formato de pantalla. Este Fold es un poco más compacto, lo cual es un beneficio cuando está plegado. Los materiales de construcción siguen siendo Crystal Gorilla Glass Victus 2 en la parte trasera y aluminio en el marco. Aunque visualmente es similar al modelo del año pasado, la sensación es notablemente diferente. El diseño de este teléfono se asemeja mucho más al del Galaxy S24 Ultra. Los marcos son más planos, lo que facilita un cierre más limpio. Se percibe más premium, con un mejor acabado y una sensación de robustez. Es una experiencia que solo aquellos familiarizados con modelos anteriores podrán apreciar, pero en resumen es la mejor construcción en un plegable hasta la fecha, al menos en términos externos. La ubicación de los botones también es un acierto. El dedo pulgar descansa sobre el lector de huella y basta con moverlo un poco para acceder a los botones de volumen. En la gama alta, esto suele ser un desafío, por lo que agradecemos que Samsung no haya colocado los botones más arriba de lo necesario. Como mencionamos, en el cierre es perfecto sin espacio para que entre polvo. Samsung ha revisado el funcionamiento y la calidad de la bisagra para asegurar de que siga siendo una de las mejores resistentes del mercado. O sea, una de las más resistentes del mercado, aunque no se ha especificado un número exacto de cierres. El modelo anterior garantizaba más de 200.000 plegados, una cifra que excede con creces el uso que le daremos durante su vida útil. En cuanto al panel exterior también hay algunas novedades. Este crece hasta las 6,3 pulgadas, lo cual es interesante, dado que a pesar de que la pantalla es más grande, el teléfono es ahora más compacto y delgado. La tecnología utilizada es una Dimensity AMOLED con una tasa de refresco adaptativa que varía entre 1 a 120 Hz y un brillo máximo de 1600 nits. Como mencioné en las primeras impresiones, la resolución sigue siendo de 968 x 2376, es decir, HD+. La relación de aspecto hace que esta resolución no sea un problema significativo. Para comparar, el OnePlus Open tiene una pantalla con una resolución de 1.116 x 2.484. La diferencia en píxeles por pulgada es de 410 ppi en el Samsung frente a 431 ppi en el OnePlus. Una variación casi imperceptible a simple vista. A pesar de que Samsung es un líder en la marca de plegables, sería deseable una mayor resolución. Pero no obstante, la pantalla exterior está bien calibrada, tiene un buen brillo y ahora es ligeramente más ancha. Así que en mi opinión, el cambio sigue siendo insuficiente. Al Fold continúa siendo un plegable algo estrecho cuando está plegado, aunque es cómodo de usar con una sola mano. Utilizarlo con dos manos puede resultar cansado para los pulgares, dado el espacio limitado para colocarlos. La tendencia en el mercado es hacia relación de aspecto más estándar para teléfonos plegados, mientras que Samsung mantiene su formato superior a 22 x 9. El panel interno mantiene la 7,6 pulgada de la generación pasada, con una resolución casi idéntica de 1856 x 2660 píxeles. Sigue utilizando tecnología AMOLED con una tasa de refresco adaptativa y cubre más del 90% del frontal. Aunque el formato ha cambiado ligeramente. Todos los plegables enfrentan el mismo problema. El contenido multimedia sigue siendo complicado. En términos de calibración, ambas pantallas son muy similares. Un logro notable dado el contraste entre el panel plástico interior y la parte trasera tradicional. Solo la pantalla interior es compatible con el S-Pen y ofrece un brillo máximo de 2600 nit. Desde los ajustes, se pueden configurar los modos de color intenso y el natural. Así como ajustar el balance de blancos y la configuración RGB. En lo que respecta al sonido, el Samsung Galaxy Z Fold 6 sigue impresionando. Es probablemente el teléfono de gama alta con el mejor apartado sonoro. Con un rendimiento que recuerda más a un mini altavoz portátil que a un teléfono. No solo destaca por un volumen máximo superior al de cualquier rival, sino también por la calidad de sus graves. Samsung ha presentado su primer plegable con cámara de vapor, una tecnología que también se encuentra en el Z Flip 6. Muchos se preguntarán qué es una cámara de vapor y cómo funciona. Pues se trata de un sistema de refrigeración líquida para teléfonos Android que emplea Headbit Pet, tubería de calor. Para transportar una sustancia líquida que cambia de estado de líquido a gas en las áreas más cálidas. Este gas regresa a las zonas frías donde se condensa nuevamente en líquido. Este ciclo continuo ayuda a disparar el calor de manera eficiente y a minimizar el estrangulamiento térmico causado por el exceso de temperatura. Aunque la teoría es prometedora, implementarla de manera efectiva puede ser complicado. El prospectador seleccionado para el Z Fold 6 es el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3. La mejor opción disponible. Nuestra unidad cuenta con 12 GB de memoria LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. El rendimiento del teléfono es excelente, capaz de manejar juegos y aplicaciones exigente con facilidad. Sin embargo, el troll clean o estrangulamiento térmico sigue siendo un problema, posiblemente incluso más pronunciado que el año pasado. Así que durante la configuración inicial, el teléfono se calentó bastante, lo cual es común en verano y con dispositivos de gama alta, por lo que no le presté demasiada atención. Sin embargo, al realizar el benchmark, noté una caída considerable en el rendimiento con la GPU, reduciendo su capacidad a menos de la mitad en el test de estrés de 3DMark. 3DMark lo mismo ocurrió con la CPU. Y por otro lado, en cuanto al software, One UI sigue siendo similar al del año pasado, con la adicción de nuevas opciones de inteligencia artificial. Esta sigue siendo la mejor room para un teléfono plegable, ya que Samsung se enfoca en ofrecer una experiencia optimizada para el usuario. Hay algo de blower, incluyendo aplicaciones de Microsoft, Netflix y Facebook, todas ellas desinstalables. Un aspecto destacable es que el teléfono reciba actualizaciones durante 7 años, o sea, un récord que ningún competidor ha igualado. El sistema permite utilizar el modo FLETS. ¿Qué permite colocar el teléfono en superficie? Una novedad es que la aplicación de traducción funciona en modo FLETS, permitiendo que el teléfono se apoye en una mesa mientras uno habla cómodamente y el interlocutor escucha. Muchos de los FUTURES ya estaban presentes, o sea, las configuraciones estaban presentes en el modelo anterior. Pero hay novedades especiales, especialmente la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, desde la galería puedes dibujar con el SPANE, que se vende por separado, por supuesto. Sobre una foto para que el elemento aparezca en la imagen, o sea, que si usted dibuja un gatito en esa fotografía, pues le va a aparecer un gatito en esa imagen que no estaba. Aunque puede parecer una función trivial. Resulta bastante divertida y realista. En términos de autonomía, el rendimiento es adecuado. El teléfono dura un día completo sin problemas y ofrece alrededor de 6 horas de pantalla con uso normal. Aunque esto puede disminuir con un uso intensivo, la batería tiene una capacidad de 4400 mAh y la carga rápida sigue sin cambio. Algo que Samsung debería de mejorar, pero ya. El tiempo total de carga es de poco más de 1 hora y 18 minutos. Alcanzando el 59% en media hora. También cuenta con una carga inalámbrica de 15W. Siempre y cuando se utilice un cargador compatible. Y la configuración de cámaras del Samsung Galaxy Z Fold 6 es prácticamente la misma que la del modelo anterior. Incluye una triple cámara con sensor principal de 50 megapíxeles. Con estabilizador óptico y apertura focal 1.8. Un ultra gran angular de 12 megapíxeles. Y un teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3 aumentos. Además tiene una cámara frontal de 10 megapíxeles en la pantalla exterior. Y una cámara frontal de 16 megapíxeles bajo la pantalla interior. A pesar de que los números no han cambiado, como siempre la calidad fotográfica depende del procesamiento de imagen. Y en este aspecto hemos observado mejora. La aplicación de cámaras sigue siendo la misma con opciones completas como modo manual, disparo en RAW y compatibilidad con Google Lens. Así que en general Z Fold 6 es un avance en la evolución de los dispositivos plegables. Pero todavía hay áreas que podrían beneficiarse de más refinamiento y mejora. Su combinación de hardware potente, software optimizado y característica innovadora lo convierte en una opción destacada. Aunque no exenta de áreas para perfeccionar. Así que esto sería todo mi gente. Espero que el video le haya gustado y le haya servido de ayuda. Así que nos vemos en un próximo videito. Bye bye.